Un buen día, ahora vamos a ver cómo exportar un archivo de curvas de nivel a un archivo CAD Previamente debemos darle unos toques antes de exportarlas Abro la tabla de atributos, clic derecho, Open Attribute Table Aquí les voy a dar un truco para que cuando abran en AutoCAD conserve el valor de elevación Conozco muy poco AutoCAD, pero en AutoCAD para que pueda leer la elevación Necesito un campo que se llame Elevation Entonces para ello vamos a crear un nuevo campo Vamos acá en la parte superior donde dice Table Clic, seleccionamos Add Fill Y vamos a escribir exactamente como estoy digitando aquí Elevation, de elevación en inglés Tipo doble Le damos Aceptar Ahora debo copiar todos los valores del campo Contour a Elevation Si hago clic derecho Clic derecho Y me voy donde dice Fill Calculator Simplemente es como copiar en Excel Yes En esta ventana me dice Elevation El campo Elevation que es igual Aquí le digo que es igual a Contour, el campo de contornos Le damos OK Y me ha copiado toda la información en el nuevo campo Elevation Ahora sí, que ya tengo lista la capa Simplemente la puedo cerrar Hago clic derecho Me voy en Data Voy Export to CAD Tengo acá en Input Feature Curvas Giz Pero para no exportar capa por capa Puedo incluir todas las capas dentro de un archivo CAD Entonces en Input Feature También voy a traer polígono Y así evito tener un archivo CAD por cada capa Selecciono el polígono En Output Type Selecciono el formato En este caso está por defecto de WGR18 Pero yo tengo AutoCAD 2017 Entonces tendría que poner una versión inferior Dejo en 2013 Y voy a colocar de nombre Lote CAD Le damos Guardar Guardar Me exportado correctamente Ahora paso a la carpeta donde tengo almacenados los archivos Busco Lote CAD Aquí tengo el archivo Lote CAD Lo abro Le digo Continuar con la apertura del archivo DWG Y listo Aquí ya tienen las curvas de nivel Y pueden comprobar la elevación Por ejemplo de esta curva de nivel 2025 Y esta curva de nivel 2016 2012 Y bien Espero que haya sido de su agrado Si les gustó No olviden darle una mano arriba Y seguirme en todos los medios sociales Muchísimas gracias No? 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 No. Ahora pasamos 中共 Ed Gracias.